Comentarles que a la luz de los resultados es un resultado excelente desde el punto de vista de que es un partido nuevo, excelente que no tenemos ningún padrino nacional, ni Cristina ni Macri. Nosotros tenemos como opositor a Cristina Macri y al MPN, si nos elegimos cada opositorio nosotros, así que son votos propios, no son votos que se van a ir a la nebulosa mañana, son votos que hay que seguir construyéndolos, así que bueno, de esto se trata. Así que agradecerle a Cutralcó, a Plaza Huíncula, a toda la gente que confió en nosotros, son cerca de 70.000 votos, y bueno, creo que hay que seguir construyendo estos votos para el futuro. Nosotros somos luchadores de toda la vida, hace 30 años que estamos en contra del movimiento por el Neuquino porque es el responsable de todo esto, financió las campañas de otros partidos, financió candidatos pequeños, financió a Unidad Ciudadana para que puedan competir con nosotros, así que bueno, nosotros, lo que está claro es que nosotros no nos vendemos con el MPN, por más que ganemos, perdamos, ni una alianza con el MPN, ni un solo centavo del MPN porque no nos vendemos con el MPN, así que, a seguir trabajando. Quiero agradecer a todos los militantes porque la verdad que han tenido un compromiso extraordinario acá en Cutralcó, en cada rincón de la provincia, tenemos miles y miles de militantes y yo creo que esto recién empieza, el Frente Neuquino tiene cuatro meses de constitución, despegarse del Frente para la Victoria, despegarse de los partidos nacionales no es tan fácil acá en la provincia, pero lo que está claro es que ellos por izquierda o por derecha no saquen, lo repito porque es así, así que nosotros vamos a seguir trabajando para construir un Frente que defienda los intereses de Neuquén, que sea competitivo y que no se venda fundamentalmente con el MPN. Todos los candidatos lamentablemente tienen precios, a todos los candidatos les financian la campaña para destruirnos a nosotros, pero creo que anduvimos muy bien, estamos todavía contando votos pero me parece que la decisión ya está tomada por parte de la gente, respetar la democracia pero también decir la verdad que sistemáticamente operan, digamos, en dividir a la sociedad para quedarse con el poder, así que hay que hacer una estrategia distinta y trabajar para el futuro. Yo les digo, como dije antes, que vamos a seguir trabajando para hacer una mejor provincia así que gracias a todos por esperar, un fuerte abrazo para todos sé que cada uno se esperanza mucho ¡Adiós!